Comienzo a grabar la sesión del día de hoy. Lo primero que quisiera comentar es que quisiera ver cómo está el aula virtual respecto a los apuntes. ¿Por qué? Porque nosotros terminamos con la integral, o sea, la integral mediante, o sea, la integral por parte, la integral por sustitución. Hay otros dos métodos que me gustaría ver el día de esta semana. El primero es el método de las fracciones parciales, que no necesariamente es un método de integración, sino es una forma de expresiones algebraicas, fraccionarias, expresarlas de una forma que es más sencillo y de una forma que permite calcular integrales de forma más fácil. Así que quiero ver si este apunte está en el aula virtual para dejarlo inmediatamente. Aquí el primero se puso de... Vamos a ver inmediatamente. Vamos a ver... Concurso, apuntes de la clase. El apunte 9, entonces vamos a poner... Y el apunte 10, vamos a poner hasta el 14 inmediatamente, y así me evito la pregunta semanal de el apunte. Ya lo subí, no lo he subido. ¿Qué pasó en ese apunte? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué no hay apunte 13? No hay apunte 13. Qué supersticioso. Bueno, tiene usted el apunte 10 al menos. Y antes de ver ese apunte 10, pensemos en lo siguiente. Cuando uno tiene una fracción, por ejemplo, o sea, tiene una suma o resta de fracciones. Por ejemplo, dos sextos. Bueno, no tiene sentido dos sextos. Vamos a poner un sexto, más dos tercios, menos tres cuartos. ¿Qué es uno para sumar fracciones? O restar fracciones. ¿Qué condición debe tener? El denominador. ¿Ya? ¿El denominador? ¿Qué va a hacer con el denominador? Tiene que ser igual. Tiene que ser igual. Aquí Vicente, tiene razón, lo vimos a Stacy, pero aquí Vicente menciona el MCM, el mínimo común múltiplo. ¿Para qué se ocupa el mínimo común múltiplo, Vicente? Porque uno busca el mínimo común múltiplo entre el 6, el 3 y el 4. ¿Qué hace? Se pregunta, ¿cuáles son los múltiplos del 6, del 3 y del 4? ¿Cuáles son en común? ¿Cuál es el más pequeño? Porque es aquel mínimo común múltiplo el que me va a servir como común denominador. En este caso, una inspección rápida le dirá que el mínimo común múltiplo entre estos números es el 12. Entonces, lo que uno hace es amplificar cada fracción para que tenga denominador 12. Es decir, la multiplica por 1, pero por un 1 particular. La primera, por ejemplo, la amplificamos por 2 sobre 2. Me va a dar 12. La segunda, la amplificamos por 4 sobre 4. Y la tercera, la amplificamos por 3 sobre 3. Eso me va a dar, mira, 2 doceavos, digo, más 8 doceavos, menos 9 doceavos. Y ahí sí puedo sumar y restar las fracciones. 2 más 8 me da 10, menos 9 me da 1. O sea, esto es un doceavo. Eso con numeritos. Eso es lo que ocurre cuando uno suma y resta fracciones de igual denominador. Pensemos lo siguiente con, pensemos ahora en fracciones algebraicas. Y vamos a sumar la fracción 2x sobre x más 1. Más 3x menos 1. Sobre 12, sobre, sí, 12x más 1. Y aquí me pregunto. ¿Cómo obtengo el mínimo común múltiplo entre x más 1 y 12x más 1? ¿Qué hago en este caso? ¿Qué hago en este caso? ¿Qué hago en este caso? Claro, lo más directo es multiplicarlo porque, precisamente, si pensamos en términos algebraicos, los múltiplos de x más 1 son 2x más 2, 3x más 3, 4x más 4, 5x más 5. Es decir, x más 1 por cualquier numerito. Y lo mismo con 2x más 1, es 2x más 1 por cualquier numerito. En particular, aquí el mínimo común múltiplo es x más 1 por 2x más 1. Es decir, aquí deberían aparecer fracciones que tengan de denominador. x más 1 x más 1 por 2x más 1 por 2x más 1. Eso deberíamos obtener en ambos casos. Y, particularmente, para que me dé esto, x más 1 por 2x más 1, me conviene este 2x, en este caso, multiplicarlo por 2x más 1. Y acá, este 3x menos 1, multiplicarlo por x más 1. Son términos muy, 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 muy algebraicos. Entonces, sí, tomo estas fracciones. Hago las respectivas multiplicaciones. Es decir, la primera me va a quedar 4x cuadrado más 2x. Esta me va a quedar 3x cuadrado. Luego, 3x menos x más 2x. ¿1? ¿Toy lo correcto con ese? Si me corrigen, por favor. ¿Quién sabe que yo me equivoco fácilmente con estas cosas? ¿Quién sabe que yo me equivoco fácilmente con estas cosas? ¿Alguien que me ayude con la comprobación de esto? Sí, sí, está bien. Gracias. Sí, creo que está bien. Y el denominador también, mira, lo multiplicamos. Y aquí sabemos que esto es 2x cuadrado 2x más 1 más 3x más 1. En ambos casos. Y aquí tendríamos lo mismo. Luego, al sumarlo finalmente, vamos a tener el denominador común, pero aquí tendríamos, fíjate, 7x cuadrado más 4x menos 1. Y es este tipo de expresiones las que son difíciles de integrar. Si tuviésemos esta expresión en una integral sería esta cosita, sería la integral de esto por dx. y es bastante complejo de integrar inmediatamente. Bastante complejo de integrar inmediatamente. Pero si contásemos o si contáramos con su expresión en forma de suma de fracciones es decir esta cuestión esta esta expresión sería mucho más fácil más sencillo mucho más mucho más más sencillo integral sería mucho más sencillo integral entonces lo que hacemos o lo que haremos es determinar un método para obtener esta suma de fracciones parciales cuando se trata de la división de polinomios eso es lo que vamos a intentar ya esto es como una pequeña introducción a lo que vamos a hacer y una explicación de por qué se hace lo que se hace entonces vamos a integrar funciones racionales por fracciones parciales y las vamos a dividir en casos si p de x y q de x son polinomios con coeficientes reales tal que el grado de p de x sea menor al grado de q de x es decir la expresión que está en el numerador tiene un grado menor que la expresión que está en el denominador vamos a asumir lo siguiente que q de x se puede factorizar en una cierta cantidad de factores lineales en ciertos factores lineales q de x eso quiere decir que p de x sobre q de x se puede escribir como un numerito sobre x menos a sub 1 un numerito sobre x menos a sub 2 etc ejemplo 1 mira tenemos esta expresión p de x sería x menos 1 q de x sería x al cubo menos x cuadrado menos 2x la solución de este problema bueno está aquí dada para que después sepamos cómo llegamos a esto pero que vamos a intentar hacer y atentos con esto vamos a intentar como el denominador tiene grado 3 dividirlo en tres factores es decir dividir esto en tres fracciones distintas ya con un cierto a b y c números reales en este denominador lo primero que debemos obtener son los denominadores es decir factorizar q de x ya aquí al factorizar bueno aquí salió fácil factorizar primero x y luego una expresión cuadrática también es bastante sencilla de factorizar entonces este polinomio este polinomio se puede factorizar en x por x menos 2 y x más 1 chicos se se me desconectó el zoom no sé bien por qué se supone que estoy con conexión alámbrica o sea nos falla por fibra óptica les decía si factorizo q de x es decir el denominador en este caso tengo tres factores los voy a diferenciar aquí en términos de la explicación tengo estos tres factores entonces con ellos puedo armar tres fracciones con ellos puedo armar tres fracciones una va a tener el numerador a el otro b y el otro c no sé cuánto vale a cuánto vale b y cuánto vale c para determinar a b y c vamos a recordar dos cosas primero cómo se suben estas fracciones algebraicas eso lo vimos hace dos tres minutos acá y segundo saber que si dos polinomios son iguales entonces tienen igual grado y sus respectivos coeficientes también son iguales entonces lo que hacemos con estas fracciones es sumarlas como fracciones algebraicas como el denominador común es x por x menos 2 y x más 1 multiplico el a por lo que me falta multiplico el b por lo que me falta y multiplico el c por lo que me falta hasta aquí quisiera preguntar ¿está claro lo que se está haciendo? no de acuerdo lo que estoy haciendo simplemente estas fracciones sumarlas como si el a el b y el c fueran números al sumar al hacer toda esta multiplicación fíjate aquí bueno esto es x cuadrado menos x menos 2 esto es x cuadrado más x y esto es x cuadrado menos 2x si los multiplico por a por b y por c lo que voy a poder hacer después es factorizar todos los x cuadrados me dan x cuadrado por a más b más c lo estoy obteniendo de aquí luego el x por menos b menos a perdón más b menos 2c y el último que me quedó solito es el menos 2a ¿qué ocurre entonces? esta fracción que es la fracción que intento separar es equivalente con esta otra fracción que es la que obtuve al sumar las fracciones algebraicas el denominador es igual en ambas fracciones no queda otra opción que los numeradores sean iguales y como los numeradores son polinomios entonces los polinomios son tienen los mismos coeficientes entonces me pregunto el x cuadrado ¿qué coeficiente tiene en esta fracción el x cuadrado cero muy bien Cristobal quiere decir que a más b más c es igual a cero el segundo el x ¿qué factor tiene? el x ¿qué factor tiene? el x 1 1 muy bien francisca quiere decir que menos a más b menos 2c es igual a 1 y por último menos 2a sería equivalente con menos 1 es decir 2a es igual a 1 sabiendo sabiendo que los numeradores son iguales tenemos lo siguiente fíjate un sistema de ecuaciones de 3x3 aquí le voy a dar una herramienta le voy a permitir lo siguiente cuando usted resuelva sistemas de ecuaciones para este tipo de preguntas le voy a dar le voy a permitir que no me explique cómo obtuvo la solución porque puede usted de aquí atentos por favor atentos a esto ingresar al siguiente sitio busque calculadora de sistemas de ecuaciones de aquí bueno van a van a encontrar varias calculadoras la primera la que a mí me parece que es la mejor es esta matrixcalc.org ¿qué? ¿y qué me dice? bueno aquí yo voy a escribir el sistema voy a dividir mi pantalla en dos para ver cómo ingreso este sistema y aquí los anarquistas no tienen cabida porque ellos están contra el sistema y aquí vamos a resolver el sistema si x1 es a x2 es b y x3 es c voy a poner uno 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 y solución cero dos menos menos uno uno menos dos solución uno por último menos dos voy a escribirlo así cero cero menos uno a mí el que más me gusta de todos los métodos es el método de Gauss-Jordan ojo jóvenes si estuviésemos en clases presenciales yo me tomaría una clase para enseñarle a resolver sistemas de n por n mediante el método de Gauss-Jordan o por lo menos menos uno y era menos dos en la c menos uno ya ah gracias porque si no me va a dar otra solución gracias Cristobal si estuviéramos en clases presenciales chicos yo me doy el trabajo de que usted resuelva sistemas de n por n porque es fácil cuando los sistemas tienen solución son súper fáciles un poquito lento nomás profe sí podría repetir ah ya 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 repetir cómo ingresé los coeficientes al sistema ah perfecto mira a es x1 b es x2 y c es x3 que numerito tiene el a un 1 que numerito tiene el b un 1 que numerito tiene el c un 1 no hay x4 no hay d no hay otro factor y eso es igual a 0 y ahí me quedó la primera ecuación armada la segunda la segunda es lo mismo menos uno uno menos dos igual uno que la obtengo de aquí y tercero menos dos cero y cero porque no hay b no hay c y menos uno ¿de acuerdo Stacy? perfecto y aquí yo le voy a pedir el método de Gauss o Gauss-Jordan cualquiera de los dos a ver el de Gauss que me dice de hecho mira que bueno que tener esa precisión yo el que ocupo y el que enseño en clases es el método de Gauss que te permite pasar de un sistema de ecuaciones a una matriz esa matriz escalonarla usted sabe lo que es una matriz escalonada ¿cierto? una matriz triangular de hecho la transformó en una matriz triangular superior superior y con eso volver a plantear el sistema de ecuaciones para que su solución sea sencilla porque si cx3 por ejemplo voy a saber x2 y si cx3 y x2 aquí reemplazo voy a resolver solo ecuaciones lineales de una variable y ahí uno se uno uno se dice bueno a todos estos chicos chicas ¿en qué momento aprenden integrales acá en la carrera? la idea más básica sobre integrales porque el método de Gauss-Jordan es con la con el determinante de la integral ¿no? ¿en qué curso ven integrales? miren compañeros compañeras ¿en qué curso ven integrales? ya creo que en la anterior a este vimos las primeras nociones bueno aquí no son grandes nociones sobre integrales pero 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 como yo me prefiero yo lo que quiero es que usted aprenda a resolver integrales no a resolver sistemas de ecuaciones a pesar de que debiese saberlo nos vamos a permitir usar esta esta herramienta matrix calc punto org para que usted resuelva los sistemas de ecuaciones mucho más fácil y aquí te diga que la solución es un medio un sexto y menos dos tercios para como lo ingresamos correctamente a es un medio b es un sexto y c es menos dos tercios la solución que tengo aquí ahora con la solución con la solución uno tiene que decir que hago con la solución quiere decir que esta fracción se puede escribir en esta suma de fracciones si hago un tratamiento más o menos competente voy a llegar a esta expresión cierto entonces esta integral quedó en estas integrales todas mucho más chiquititas y cada una que se puede resolver mediante sustitución simple la primera un medio por la integral de dx sobre x es decir logaritmo natural de x la segunda logaritmo natural de x menos dos y la tercera logaritmo natural de x más uno entonces la solución sería un medio por logaritmo natural de x un sexto por logaritmo natural de x menos dos y menos dos tercios por logaritmo natural de x más uno fíjate que aquí en esta parte de la integral es donde menos me detengo porque se supone que usted esto sí que lo tiene muy dominado entonces resumen si puedo factorizar el denominador voy a saber cuántas fracciones parciales voy a tener en este caso uno en este caso uno en que el denominador se puede factorizar en factores lineales entonces voy a sugerir que todos los numeritos todos los numeradores de las fracciones son todos números racionales reales perdón luego con una suma y resta de fracciones de distintos denominadores voy a llegar a un sistema de ecuaciones y al resolver ese sistema de ecuaciones voy a poder transformar la integral compleja en varias integrares mucho más sencilla de resolver ejercicio usted va a intentar resolver la siguiente integral en x cuadrado más 2x menos 1 sobre x cubo eh esto quiero que les dé exacto por lo menos estos primeros ejercicios para que usted vea el método x cubo más 5x cuadrado más 4x cuando la próxima prueba que buena pregunta programación del curso la evaluación 2 el 7 uy es este es este 7 es este jueves si no nos conviene que sea el 7 chicos chicas porque no nos conviene que sea el 7 porque por lo menos ver las fracciones las fracciones parciales por lo menos verlo bien y que lo pueda ejercitar claro deberíamos hacerla el 14 el jueves 14 sí deberíamos tenerla por lo menos y después pues 14 claro pero eh vamos a tener que ver para después o sea aquí vamos a tener que replantearnos esta programación para que concuerde que nosotros estamos con la fracciones por la integración por fracciones parciales hoy y el jueves sí yo puse en una pura clase varias cosas sobre integrales y no no cabía eh tenemos conectados a 15 compañeros y compañeras si hay un consenso entre nosotros lo puedo comunicar tanto a la directora que voy a cambiar la fecha de la prueba con los motivos que que hay digamos que para poder verse estas cosas con con detalle antes de la evaluación y e informar a sus compañeros y compañeras me gustaría escuchar opiniones a ver eh si está de acuerdo o en desacuerdo con cambiar la prueba del 7 al 14 y que entre hasta fracciones parciales solamente o sea que la prueba se mida hasta fracciones parciales está bien creo yo no está convencida la Fernanda por mí no hay problema dice Cristóbal estoy de acuerdo de ese ¿por qué lunes feriado? porque el 12 de febrero que se 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 conmemora digamos eh la llegada digamos de lo europeo a a América está bien profe de acuerdo profe si dice Fernanda generalmente será feriado eh pero la legislación chilena hace que esos feriados que quedan entre semana se mueven o al lunes más próximo o al jueves al viernes más próximo que en este caso sería el lunes 11 de octubre yo feliz dice Margarita de acuerdo dice Stens entonces jóvenes estamos parcialmente de acuerdo voy a decirlo así parcialmente de acuerdo en cambiar la prueba de aplicaciones desde el 7 del 10 al 14 del 10 yo voy a informar de esto a la directora y a todos los compañeros y compañeras explicando los motivos el principal motivo es que si hacemos la prueba el jueves vamos a dejar por ejemplo este tema de fracciones parciales a la mitad y usted no lo va a estudiar porque es la prueba el jueves y después voy a tener que repasarlo de nuevo una vez que tengamos la prueba así que dejamos la evaluación para el 14 el apunte tiene harto ejercicio o podría ayudarnos con una guía para estudiar guía no les voy a enviar una guía igual déjame ver el apunte por ejemplo este apunte si tiene suficientes ejercicios este apunte no hay ejemplos con su respectiva solución les voy a hacer una guía ya de aquí al jueves y ahora ejercicio cortito bueno no cortito intenta hacer esta integral es decir separen las fracciones parciales la vamos a revisar con detalle el día jueves con harto detalle esta de hecho la voy a copiar en el apunte que yo voy a ver el día jueves para partir la clase resolviendo este problema ya y después vemos el caso 2 que no es muy distinto al caso 1 o sea en su forma en su forma de ser resuelto quedamos con ese acuerdo interno entre nosotros quiero decir que no es oficial hasta que no hay informado a quien corresponda ya pero de toda forma yo también me rehuso a hacer una prueba de aquí al jueves con si nos faltan contenidos dicho eso jóvenes les dejo ese ejercicio para que lo intenten comparen resultados con sus compañeros y compañeras consulten envíen un correo si creen que lo tienen o un whatsapp en el caso más inmediato para que lo revisemos el próximo jueves yo sin nada más que agregar dejo la grabación hasta aquí yo sin nada más yo sin nada más yo sin nada más Gracias.